Me contaste que había un altercado entre Carisa de León, se puso celosa de Pati y le jaqueó la c***. Al parecer todo el odio que tenía Carisa de León en contra de Javier, también le llegó a Pati Manterola. Carisa arremetió en su contra. A la todavía esposa de Javier Ortiz no le gustó para nada que Pati ayudara a su pareja. Un familiar de Javier lo confirma completamente. Aquí en el Muro de la Fama te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Fue a través del programa Chisme No Like que un familiar de Javier, quien prefirió mantenerse en el total anonimato, mencionó que Javier le estuvo pidiendo ayuda a muchos de sus compañeros del medio, ya que estaba pasando por una situación económica no muy favorable. A través de entrevistas pasadas pudimos notar cómo era el mismo Javier quien platicaba que se encontraba en una situación económica complicada, a tal grado que tuvo que vender cubrebocas, gel antibacterial y guantes. Esto únicamente para solventar sus gastos. A través de una entrevista con Javier Seriani y Elizabeth Stein, este familiar contó que ni Sergio Mayer lo ayudó, Carmelita Salinas tampoco, a pesar de que Javier sí les pidió ayuda a ellos. En este programa el familiar comenta que Javier le pidió ayuda a muchos compañeros del medio, pero que nadie le ofrecía su ayuda y todos se la negaban. Sobre esto, esta persona mencionó... El tío ayuda muchas veces a ayudar a las personas que conocía. Este papel es en secundarios, programas o entretenimiento y ya no lo contrataron. En este audio podemos escuchar como dice el familiar que Pati Manterola sí ayudó a Javier y que por haberle ofrecido ayuda ella tuvo muchos problemas con Carisa. En el audio podemos escuchar lo siguiente... La señora tenía autógrafos para recaudar fondos para el hospital cuando estaba accidentado y simplemente llevaban una relación de amistad donde se preguntaba a ella ocasionalmente Este familiar confirma lo que se viene diciendo desde hace tiempo. Carisa insultaba muchísimo a Javier. Ella le decía que estaba viejo y que ella era muy joven. También se ha dicho que Carisa estaba hambrienta de fama y que hasta le pidió a Javier que la metiera a Garibaldi. Sobre esto podemos escuchar... Cuando él hizo a Garibaldi le decidió que para seguir con ella tenía que meterla a Garibaldi. Y él le hizo un revolú de cosas para esquivar y esquivar y esquivar. Y ella le hacían dramas y dramas porque quería estar en Garibaldi. Con esto nos llega la idea de que Carisa definitivamente era una persona muy posesiva, controladora y hasta tóxica. Ella hackeó las cuentas de Javier para ver si él tenía contacto con Pati y en cuanto lo encontró le armó un tremendo teatro. Algunas personas han mencionado que ok, entienden a Carisa. Javier y Pati Manterola anteriormente habían tenido una relación. Pero bueno, Javier ya estaba con Carisa. Y Pati lo único que quería hacer era ayudar a Javier, principalmente después del gran percance que tuvo el motocicleta. Hace poco más de una semana todo el medio del espectáculo se sorprendió con la noticia de Javier. Amigos, colegas, fanáticos y familia lamentaron muchísimo su partida. Pero definitivamente uno de los mensajes que más destacó fue el que le escribió Pati Manterola para despedir a su ex. Ambos se conocieron en las filas del grupo Garibaldi. Y aunque su matrimonio terminó en 2004, ellos tenían una muy bonita amistad. La relación era tan buena que en este mismo año Javier había compartido una fotografía en la cual aparecía Pati. Todos los miembros de Garibaldi vivieron momentos increíbles, por supuesto mientras formaban parte de este exitoso grupo musical, ya que además de tener muchísimo éxito, en el caso de Javier y Pati hasta encontraron el amor. En el mes de abril de este año Javier había compartido una fotografía en donde aparecían Charlie López Pilar Montenegro, él y por supuesto Pati. No se sabe con exactitud cuándo fue tomada esta foto, pero sí podemos ver que se ven muy jóvenes, por lo que probablemente la tomaron antes de que ellos dos tuvieran su relación. Tras la inesperada y muy triste partida de Javier, muchos de sus compañeros le empezaron a dedicar varios mensajes, pero en definitiva el que más destacó fue el de Pati. Acompañado de varias fotografías, Pati Manterola escribió, Así te recordaré siempre querido Javi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino, siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa, a quien extrañabas tanto. Desde aquí un abrazo muy, muy fuerte a tu familia. Pati fue de las primeras en reaccionar a la partida de Javier, pues el mismo día que se supo la noticia, ella publicó este mensaje. Como ya te lo comenté, a pesar de que su relación no funcionó, Pati Manterola se volvió a casar y él también. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para que ambos pudieran tener una buena relación de amistad, hasta que Carissa empezó a meterse. ¿Tú qué opinas de estos detalles? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. ¿Por qué crees que Carissa le tenía tanto celos a Pati Manterola? ¿Por qué crees que Carissa no quería que Javier tuviera comunicación con ella? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página de Facebook. Activa la campana de notificaciones y prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.